Tiene solo 15 años, pero en su palmarés ya figuran numerosos títulos nacionales. Y desde hace días, Erika luce con orgullo la flamante medalla de bronce de un mundial. Sí, todavía no me lo creo. San Petersburgo la ha catapultado al mayor éxito conseguido hasta el momento. Junto a su compañera, la catalana María Chavarría, logró clasificarse para la final. Ambas cuajaron una sincronización perfecta en un ejercicio que vale su peso en bronce. Yo casi me pongo a llorar de la alegría. Marina, mi compañera y yo nos alegramos muchísimo. Estuvimos un montón de ratas abrazadas. La vallisoletana empieza a ser una de las indiscutibles en la selección española. El esfuerzo diario... Tres horas y media todos los días. ...ha recibido sus primeros frutos en Rusia. Pendiente de las evoluciones está Teresa, su entrenadora y madre. Increíble, es una experiencia única. De satisfacción que tienes al ser tu hija y encima tu gimnasta. Es muy grande. De casta le viene al galgo y en los genes de Erika está toda una generación familiar de gimnastas. Su abuelo, José Ginés, participó en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Su madre fue subcampeona del mundo de Tumbling y su tía, bronce europeo por equipos en doble minitramp. Como cualquier deportista, el objetivo a largo plazo es... Llegar a unas olimpiadas. Ese sueño podría hacerse realidad en París 2024. Está un poco lejos, pero a ver, yo tengo la esperanza de poder llegar ahí. Sí que es verdad que el nivel es muy alto. Es Erika San Ginés, todo un diamante por pulir. Una gimnasta de altos vuelos.